Para hacer sweep picking, lo primero que tenemos que entender es cómo está conformada la técnica. Por lo general, cuando hacemos sweep, nosotros estamos utilizando la triada fundamental de un acorde. Por ejemplo, el acorde de Do mayor está compuesto por Do y Sol. Do y Sol. Y ahí ya tengo el sweep picking. Sobre el acorde de Do mayor. Si quisiera hacer, en el caso de Do menor. La triada es Do, Mi bemol, Sol y otra es Do, Mi bemol, Sol. Busca esos acordes, sácale la triada fundamental y practica muy despacio ese barrido de abajo arriba, de arriba abajo.